Tema 118 La higuera maldecida Al día siguiente, segundo de la semana, 11 de Nisán, al amanecer salimos de Betania y volvimos a Jerusalén. En el camino sentí hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fui allí por si acaso hallaba en ella alguna cosa, y llegando a ella nada hallé, sino hojas, porque no era el tiempo de higos. Y tomando la palabra le dije, para siempre coma nadie fruto de ti, no brote ya fruto de ti por siempre jamás. Me oían mis discípulos cuando de repente se secó la higuera. Comentario del ingeniero San Mateo y San Marcos nos han dejado este desconcertante pasaje. No me sorprende que Jesús tuviera hambre, pero sí que fuera a buscar algún fruto en una higuera con solo hojas, cuando sabía que no era tiempo de higos. Quizás deberíamos entender lo que nos quiere decir el Evangelio con este premeditado acto de Cristo, que aun sabiendo que no hallará nada, se llega a la higuera por si acaso algo encontrara. La higuera es el pueblo de Israel, que en breve dejará de dar fruto para sí, ni para nadie, por siempre jamás. San Mateo dejará escrito que la higuera se secó de manera fulminante. Gracias. Gracias.